El mercado inmobiliario de Marbella se reactiva en la milla de oro con el comienzo de construcción del proyecto Benaluz. La exclusiva promoción que cuenta con una inversión de 50 millones de euros y licencia de obras, inició ya la construcción de la primera fase. La promoción de Benaluz ha sido puesta en marcha por el grupo Gailur, un prestigioso grupo empresarial familiar del País Vasco con más de 50 años en el sector que apuesta por primera vez por Andalucía como zona de inversión. Buenos días y bienvenidos a nuestra casa aquí en Marbella. Agradecerles la asistencia en la presentación de este nuestro proyecto Benaluz. Proyecto promovido por el grupo Gailur del País Vasco y que representa uno de los proyectos estratégicos que actualmente está capitaneando el grupo y estratégico en otros motivos porque sin duda Marbella representa el mejor escaparate a nivel europeo y uno de los mejores a nivel internacional de lo que supone un destino residencial de alto estánding. El hecho de que el proyecto Benaluz represente un carácter estratégico para nosotros responde a que es un reto es un reto porque nos obliga a unos parámetros de excelencia en su construcción en el tratamiento de su entorno en la culminación de su urbanización pues que no es habitual acometer. También representa un prestigio para nosotros y es un prestigio porque la ubicación en la que nos hallamos ahora mismo es excepcional o sea, 100 metros de la playa y en este entorno de la milla de oro de Marbella nos obliga a dar lo mejor de nosotros mismos. y es un reto que también representa para nosotros el inicio de lo que confiamos o sea una continuidad de nuestra actividad promotora aquí en Marbella y su entorno y por extensión pues en Andalucía y en ello estamos. y sin mayores preámbulos paso la palabra a Cádiz para que pueda exponernos las características de lo que sería la promoción a nivel comercial. Muchas gracias. Muy buenos días a todos colegas y estimados periodistas como director general de Engel y Folkers Marbella es un honor para mí poder estar esta mañana junto a ustedes para presentar un proyecto único en el mejor sitio de Marbella en la milla de oro aquí. En el que Benaluz es el único complejo inmobiliario de lujo que se va a construir en la milla de oro cerca de la playa en los últimos 20 años. Actualmente Benaluz ofrece apartamentos y áticos de 2, 3 y 4 tormentorio y la amplitud los mismos van desde 148 metros a 694 metros cuadrados. Estas viviendas destacan por una arquitectura de líneas contemporáneas donde se va prioridad al espacio y a la luz. Benaluz que por fin ha obtenido la licencia de obra un proyecto que ha recibido gran atención por parte del mercado internacional. En la primera fase se han vendido y reservado 17 de las 28 unidades disponibles y para la segunda fase se ofrecerán 23 unidades más. aproximadamente podamos demostrar una vez más que Mabea es la ciudad de preferencia de los extranjeros que buscan una inversión en el mercado de lujo por su alta cualidad de vida el mejor clima de Europa y su cercanía a todo tipo de comunidades y servicios. Esta maravillosa vivienda tiene un precio del mercado que es Kila entre los 940 mil de oro y los 3 millones 145 millones de oro. Queremos aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los interesados en este estupendo proyecto a visitar la oficina de venta ubicada en este mismo lugar o comunicarse con nuestros consultarios inmobiliarios de Engel y Folkers de Calpiera de nuestra cinco oficina ubicada en Marbea en el Viria el Rosario Milla de Oro Puerta Panuz y nuestra más reciente tienda en Guadalmina Muchísimas gracias por su asistencia y espere que vienen más objetos de lujo en este mercado que se vende muy bien Muchas gracias Entrevistamos al señor Felipe Gómez que es el promotor de este proyecto que hoy se ha presentado en una rueda de prensa con muchísimos periodistas nacionales e internacionales interesados porque ya sabemos que estamos en la Milla de Oro que es uno de los sitios más emblemáticos de Marbella de la Costa del Sol y aquí tenemos Benalú por fin empieza su obra bueno Felipe enhorabuena porque sabemos que son muchos años de espera cada vez que pasamos por esta carretera que bueno pues circulamos mucho por ella vemos Benalú y decimos para cuándo para allá pues para allá ¿cómo ha sido todo este proceso toda la espera? bien ha sido un proceso largo porque el urbanismo la obtención de las licencias depende del urbanismo y el urbanismo los últimos años está adquiriendo cada vez más densidad es más denso más complejo más participativo más transparente con intervención de administraciones además de la del Ayuntamiento de Marbella pues tenemos a Costas por la proximidad con el dominio público maitemo terrestre tenemos a la agencia andaluza del agua tenemos a Sanidad por el tema de los componentes de infraestructuras y la intervención de todas esas administraciones sectoriales que no solo es del Ayuntamiento hacen pues los procesos urbanísticos se expandan se extiendan y haya que ir superando todos esos obstáculos luego tuvimos la bueno la circunstancia de que teniendo ya el plan parcial aprobado definitivamente pues aconteció la la anulación del plan general del año 2010 por el Tribunal Supremo y nos tuvo que volver a reiniciar gran parte gran parte de ese recorrido que ya teníamos avanzado y finalizado de carácter urbanístico y fue cuando ya retomamos y ya con todo el tesón y con toda la fuerza de voluntad y la paciencia que también hay que tenerla pues finalmente hemos alcanzado el objetivo que es a lo que veníamos que es a conseguir poner una grúa en la milla de oro bueno ya hemos escuchado que está teniendo muy buena convocatoria muy buena situación de todos los países pero también me gustaría indagar un poco más en cómo están hechas las calidades luego se influye también mucho la tecnología la domótica ¿cómo en qué habéis pensado para esta era ya que se busca lo moderno? yo creo que es el cliente va buscando eso ¿no? lo más moderno lo más innovación ¿no? Felipe cuénteme ¿cómo va? sin duda para nosotros es un reto acometer una promoción de alto standing porque no se exige ofrecer unos servicios y unas calidades a la altura de las circunstancias hoy en día la domótica en los edificios para los compradores tiene que ser total no solo ya el acceso a internet sino que toda la robotización y toda la domótica que de las diferentes instalaciones de la vivienda desde los suelos radiantes hasta las las calefaciones y los acondicionamientos tienen que estar robotizados y en esa tendencia estamos luego con lo que son las calidades de la obra pues contamos con los colaboradores propios y proveedores de la zona porque si bien nosotros somos del País Vasco evidentemente estamos contratando a los proveedores y a los trabajadores también de la zona y son los que atendidas las singularidades que ofrece pues un ambiente como es el sur porque estas cuestiones también tienen su punto de diferencia en el norte estamos habituados a cierto tipo de cerramientos o de calidades que tal vez aquí no sean necesarios y al contrario aquí se refieren se precisan pues cierto tipo de terminaciones o cierto tipo de orientaciones que nosotros no dada la exposición al sol y entonces los colaboradores que contamos y proveedores de aquí nos ayudan mucho a perfeccionar ese producto cara a la satisfacción plena del cliente bueno pues muchas gracias ya sabemos que esto va a empezar ya que también va a finalizar pronto para el año que viene ya está la gran parte ¿no? sí prevemos prevemos que para en 18 meses la primera fase ya está ya está finalizada con su urbanización complementaria y a partir de ahí en breves bueno en breves dentro de este 2021 empecemos a trabajar en la fase 2 enhorabuena por poner este proyecto en marcha ya por fin bueno que hay un dicho que dice que las cosas buenas se hacen esperar así que eso se ha hecho esperar nos da ya buena buena ha sido este año campeona de campeona de la copa del rey de hace dos años o sea que ellos supieron esperarnos dos también muchísimas gracias